¡Suscríbete al canal! Déjame vivir el momento, déjame sentir que me amas, déjame esconderme en tu abrazo y mirarte cara a cara. Y así que pasemos, que mueran los minutos, y allí quedarme hoy permaneciendo junto. Y por ti, hoy puedo respirar y vivir con esperanza, sin temor a caminar. Y por ti, hoy es que puedo recordar las canciones que mía ha descrito para ti. Por ti, hoy es que puedo recordar las canciones que mía ha descrito para ti. Por ti, hoy es que puedo recordar las canciones que mía ha descrito para ti. Déjame caer en tus brazos, déjame decirte al oído que he vivido hecho pedazos. Y así que pasen horas y que mueran los minutos, y allí quedarme inmóvil, permaneciendo juntos. Por ti, hoy es que puedo recordar las canciones que mía ha descrito para ti. Por ti, hoy puedo respirar y vivir con esperanza, sin temor a caminar. Por ti, hoy es que puedo recordar las canciones que mía ha descrito para ti. Por ti, hoy es que puedo recordar las canciones que mía ha descrito para ti. Por ti, hoy es que puedo recordar las canciones que mía ha descrito para ti. Por ti, hoy es que puedo recordar las canciones que mía ha descrito para ti. Por ti, hoy es que puedo recordar las canciones que mía ha descrito para ti. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!